¡Hola a todos! Seguimos aquí en Yokohama. Voy a aprovechar a dar otro paseíto antes de que chapen la calle, como en España. Y aquí tenéis un aparcamiento de bicicletas. En la calle no está permitido. Otra cosa buena de Japón es que hay baños públicos por todos lados. En los parques, en las estaciones de metro, en muchas calles. Cosa que deberíamos tomar ejemplo en España. Porque allí solo el dios Chucho es el único autorizado a mear las calles. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda, topic! Ahora, unas poquitas flores que se note la primavera. ¡Gracias! 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 Y seguimos... Yokojamiando Parece que los acuarios es en identificación de los chollos de Don Quijote, a ver si vemos la mascota. Estos japos tienen mascota para todos. Ahí lo tenéis, un pingüinito azul. ¡Suscríbete al canal!